¡Suscríbete! Amigo ¿Y quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la roquita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando alguien te bebe sin su amiguita Si la miraba taran-tan-tan Si yo no estaría movido papi na-na-na Cuando estamos acompañados solo bla-bla-bla Pero si estamos solitos mucho ma-ma-ma Si la miraba taran-tan-tan Si yo no estaría movido papi na-na-na Cuando estamos acompañados solo bla-bla-bla Pero si estamos solitos mucho ma-ma-ma ¡Cumbia! Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo, es más clara que el agua Baby, fui yo aunque mañana te vayas Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué no, qué no, qué no importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué no importa? Ah, ah возможados Dei, 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 dei Dei, 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 dei Dei, 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 dei MWAH Muah MWAH 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 MWAH